La tarde de ayer en Puerto Pitaya, realizó un recorrido el ingeniero Giovanni Tenelema Chango, presidente de la Mesa de Turismo y Medio Ambiente del GAT Municipal, conjuntamente con el delegado de Autoridad Portuaria, quienes miliciosamente hicieron un chequeo al malecón que está totalmente destruido. El mismo necesita urgentemente ser rehabilitado. En lo que se refiere a pilares, pasamanos, escalera y el área de desembarque, el edil del GAT Municipal, Giovanni Tenelema, nos dio a conocer de lo que se está llevando a cabo para dicha restauración de este muelle, que es muy importante para nuestro cantón Arenillas. En realidad no es competencia de la ilustre municipalidad, el gobierno autónomo de Arenillas en el ámbito de sus competencias no está todavía incluido lo que es el manejo de muelles aquí en la parte de Puerto Pitaya, pero tampoco estamos ajenos a la realidad, así que nosotros vamos a buscarle una solución, esa sería la palabra exacta. Portuaria también nos ha manifestado que dentro de su presupuesto para este año 2016, como ustedes saben, no es desconocimiento de todo, la situación económica del país está un poco deteriorada y no sé hasta qué punto hayan contemplado dentro de su presupuesto invertir en este muelle, que es muy necesario, sí, que todos nosotros nos beneficiamos de aquí, de este Puerto Pitaya, pero todo lamentablemente en base al dinero, no estamos habiendo la posibilidad de poder generar de aquí en más un movimiento, se me ocurre ahora, con la parte económicamente activa de aquí de Puerto Pitaya, puede ser el sector camaronero, el sector turístico, los que nos beneficiamos de aquí, de este sector. Lo que nos ha manifestado el ingeniero en la parte técnica, tenemos que tratar de rescatar, más o menos hay cinco flotadores, cinco tanques de ahí, con perfil de lámina marina, tiene que ser tratada, yo me imaginaba, como uno desconoce de esto, que simplemente era un tanque de 55 galones, se lo enfiberaba y listo, y no ha sido así, es una lámina de metal específicas para estas construcciones, el muelle en sus rieles, hay que limpiarlas con lastre, hay que habilitarlas, hay que hacer un trabajo netamente técnico, y debe ser una persona especializada para esto, ya tenemos unos nombres, vamos a manejar la situación para ver cómo podemos darle solución. ¿Sería que ya este muelle cumplió su vida útil? Porque se ve algunas bases ya como torcidas, algo ya fuera de lo común. Sí, lo que nos dijo el técnico básicamente fue eso, en todo caso hubiese de pronto durado un poco más, y se hubiese mantenido a tiempo, pero bueno, estamos frente a una realidad y hay que trabajar sobre eso, igual de aquí el resto del muelle también necesita, hay que darle su debido mantenimiento en la parte interior de su estructura, eso sería futuro, ¿no? También manifestó el concejal que este recorrido e inspección que realizaron sacarán un presupuesto que es un aproximado de 20 mil dólares para su total habilitación. Habiendo la posibilidad de poder generar de aquí en más un movimiento, se me ocurre ahora con la parte económicamente activa de aquí de Puerto Pitaya, puede ser el sector camaronero, el sector turístico, los que nos beneficiamos de aquí, de este sector, tenemos empresas distribuidoras de balanceado, tenemos empresarios camaroneros, hay asistencia técnica de parte de los ingenieros de acuacultores, todo, todo, es un trabajo que creo que podemos desplegarlo en conjunto y para obtener un buen resultado, que sería la rehabilitación del muelle de Puerto Pitaya. Bueno, la tarde de hoy, concejal, ¿qué se ha realizado conjuntamente con el representante del portuario? Sí, eso lo digo, lo hago de una manera pública, se gestionó para poder obtener primeramente el presupuesto, para esto está aquí el ingeniero Arevalo, que hemos venido insistiendo en algunas ocasiones, para poder partir del presupuesto que podamos tener para invertir acá y comenzar a hacer la gestión, es más o menos un monto tentativo que son 20 mil dólares, entonces vamos a ver cómo podemos realizar la gestión, yo creo que es tarea de todos, vamos a ver qué podemos realizar, es algo preocupante, pero es muy necesario y hay que buscar una solución.